Música Araceli Mata Contreras, doctora en educación, docente e investigadora, una mujer fiel a la idea de que solo transformando el sistema de enseñanza podremos cambiar la vida de jóvenes y niños en nuestro país. No es casualidad que en cada aula la doctora Araceli de Jehueya, que alumnos y exalumnos la consideren una mujer fuerte, apasionada y comprometida con la educación veracruzana. Coautora del libro Neuroeducación, publicación que marcó pauta para la investigación en esta área que apenas comienza en nuestro país, con ideas innovadoras, de vanguardia, que reconocen las necesidades educativas de México. Por ese impetud y por ser una mujer ejemplar, Incria Zete Galardona como una humanista del siglo XXI. Incria Zete Galardona como una humanista del siglo XXI.